¿Dónde estará este tipo, mi tío? Mi amor. ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que tú me compres un iPhone. La vecina de él le va a meter sin un galanteo porque le compré luego un iPhone. Tranquila, mamá. Yo te lo voy a comprar. Déjame josear. Cómprame, porque yo no más te tengo a ti. Tranquila, mami. Yo lo sé, tranquila. Déjame ver bien eso. Está bien. Por mí, ¿y ahora qué voy a hacer? Mierda, pero... Le voy a caer a la barbita de un pronto. Sí, barbita me va a ayudar. Pero baja y va. Ey, fútbol, mi hermano. Háblame de ti. Manito, tú no sabes que Bulling 47 me tiró, que quiero grabar un tema conmigo. Tú estás relajando. Mira, muchachos. ¿Qué me da? Oye, y damos falta de 3,000 pesos, pero yo pelaje, me baila, me asqueame. Tú sabes, baja y para allá. Tú sabes, yo creo que lo mismo. Ah, no, no, pero si son 3,000, no hay problema. Oye, hermanito, cuando hagas... Oye, te voy a dar 4,000. Ah, no, oye. Ahí hay 6,000, ahí hay, oíste. Oye, cuando ya hagas la vuelta con Bulling, tú vas a estar grande conmigo, güey. Pero tú te acuerdas de mí, oíste. ¿Qué pasa, manito? Tú me estás ayudando. Es que yo así, yo he ayudado mucho. Tato, mucho he ayudado yo. Tranquilo. Yo he ayudado a Pile y nadie me ha dicho nada, ni por una sola me han dado. Ojalá yo te me dé algo. Ey, Carla, ¿qué es lo que? Ey, qué es lo que, Fuki. Oye, a ti te quería ver. ¿Qué pasó? Tú no sabes que la novia tuya tiene otra. Ahí viene tú, oigan. Ustedes las mujeres, porque yo no te hago caso a ti. Tú quieres una vez, está ahí. Muchichana, la novia mía es muy seria. Claro, pero tú no te puedes decir la cosa, porque tú una vez te quilla, mira, la novia tú te estás pegando los cuernos. Tú beso, claro, tú beso. Dale, venga, por eso que tú te dices, se le ve loco, porque tú eres diablo, Bernardo. ¿Qué es lo que, manito? A la luz. Tranquilo, mira. ¿Dónde está, papi? ¿Algo quieres tú, manito? Me dijo, no se mete en lo mío. Usted me dice dónde está papi ya. ¿Qué tiene que saber con eso? Bueno, yo no sé, manito, pero yo sé que tú quieres algo. Y no me digas que no. Vijo, ¿dónde está papi? Te estoy diciendo, manito. ¿Qué realmente tú quieres, dime? Tú no tienes que ver con eso. ¿Dónde está papi ya? Yo no la he visto, viejo. Vijo, no me la ponga en China. Don papi está en la casa, usted en la esquina. ¿Dónde está papi? Salgo a buscarla, a ver si tú los hayas por ahí. Está todo. Tú no estás. No, yo voy a estar en eso. Está loco paro ya. Está todo bien. ¿Cómo? Papi. Oye, te bendiga, mi hijo. ¿Y usted? Estamos bien. ¿Qué te pasa? Papi, yo tengo vergüenza. ¿Cómo usted decir? ¿De todo, bro? ¿De vergüenza no? ¿Soy tu papá? ¿Cómo que vergüenza, mi hijo? Yo fui al doctor, papi. Los riñones me están matando. Los refrescos. Yo te dije a ti que no pido eso de fresco, eso dañino, mi hijo. Y usted no tiene cabeza. Y ahora yo estoy ahí, me dijo que me busquen los mil pesos para la receta y la baje. Ay, gran poeja, Dios. Eso es para que te lleven los más viejos. Yo soy tu padre, llévate de mí, mi hijo. Mira cómo tú estás ahora de esos riñones, ¿eh? Yo ya no vuelvo a ver más refrescos, papi. ¿Tú estás seguro? Claro. ¿Cuánto te necesita? Dos mil pesos para la receta, nada. El doctor me pidió tres mil, pues yo lo consejo otros mil pesos por ahí. Óyeme, yo te voy a dar dos mil pesos, date cuenta de lo que tú vas a hacer, ¿oíste? No, papi, pero eso es para la receta. Yo te lo voy a dar los dos mil pesos, pero mírame, que llevas los medicamentos que tú vayas a comprar, ¿eh? Claro. Que los eches para tu vicio, para otras cosas, ¿oíste? No, pego, papá, se lo sabe que no. Ah, pues míralo dos mil pesos ahí. Mira, ya tú sabes. Gracias, papi, yo. Y usted me cuida, y ese refresco, deja eso, eso hace daño, mi hijo. Bebe jugo. Muchachos, tanto que yo le he hecho el consejo, a ver que esos refrescos, esos refrescos, esos refrescos hacen daño, esos dañinos, la soda, va a topar riñones, bebe jugo, que te alimenta. Ay, Dios mío, padre. Mira, ¿qué es, amigo? ¿Está frío? ¿Qué quieres, ¿y? ¿Por qué? Sí, así, nada más, ¿qué tal? ¿Cómo es claro? Manito, mira, tengo un problemita por ahí. Tengo 25 mil pesos aquí para un año. ¿Tú lo tienes? ¿Cuánto? 25. Ayúdame ahí, mi loco, saca para la jeva mía. Yo tengo uno en 26. Manito, yo no sé a los otros, yo te los paso después. Mira, ese es el Alfo 19. ¿19? Sí. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Doctor, toma, la creche en gasolina también, a la pasola de la jeva tuya. Ay, 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 gracias, amigo. Yo sí me siento feliz contigo, con todo este tiempo que tengo contigo. Gracias, Dios. Podrán una mujer como tú. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Y este quién es? ¿Algún problema, amigo? Lo que uno hace por amor, dirán que te pasa. Dime, ¿qué es lo que pinta? ¿Qué es lo que ese gordito pinta contigo? Es un amigo amigo, mi amor. Sí, ¿es loco que anda? ¿Y por qué dices que es lo que uno hace por amor? Pregúntale, sabrá Dios. Cuidado, oíste, ten cuidado. ¿Qué es lo que dice el loco? Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy pagando, Dios? Lo que uno hace por amor, joseando, pidiendo. A mi papá también lo engañé. Mi papá me un tanto consejo que me ha dado a mí. Primero conoce bien a las personas que tienes al lado, porque tú no sabes los sentimientos tuyos pueden jugar y te puedes romper el corazón.